en el día lunes 18 de enero que nos acompaña junto a Lorena Menjíbar, staff número uno, es un gusto que esté con nosotros desde muy temprano, Lorena, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, feliz de acompañarles nuevamente en esta nueva semana, en esta nueva jornada, muchas gracias a todos ustedes por madrugar junto a nosotros, desde ya les invitamos a que se mantengan pendientes de todo lo que les vamos a presentar en esta oportunidad, les dejamos con los titulares de esta mañana. Monseñor José Luis Escobar Alas confirma que el arzobispado de San Salvador tiene en resguardo archivos de la masacre en el Mozote, el líder de la iglesia católica también reaccionó a la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz. El fin de semana se intensificó el tamizaje comunitario en todo el país en busca de nuevos casos de COVID-19. En los últimos dos días se registra casi una veintena de fallecimientos. Salvadoreños seleccionados por sorteo para conformar las juntas receptoras de votos fueron capacitados por el Tribunal Supremo Electoral. Estados Unidos se mantiene en alerta. Miles de agentes de la Guardia Nacional, Policía Federal y local custodian ciudades en todo el país a solo dos días para la toma de posesión de Joe Biden. Tenemos la información actualizada sobre el avance de la caravana de inmigrantes centroamericanos en su trayecto hacia los Estados Unidos. Bueno, y justo esas esas imágenes justo se volvían viral el fin de semana. Ayer, Lorena, el drama de los cientos de inmigrantes que están tratando de cruzar la frontera entre Guatemala y México para llegar hasta los Estados Unidos, algo que le hemos venido dando seguimiento también recientemente. Es parte de la información que tenemos preparado para ustedes en este arranque de semana, en el dieciocho de enero, Lorena, vamos a comenzar diciéndole buenos días a nuestros equipos que están puntualmente desde temprano para traer la información hasta la casa de los amigos. Y específicamente a nuestro compañero Gerardo Borja, que nos comenta de este cierre por protesta sindical justamente sobre la Alameda Juan Pablo II, que ya imaginamos va a generar bastante complicación. Gerardo, te escuchamos. Gracias, Lorena. Carlos, tengan muy buenos días, amigos televidentes, como ustedes ya lo mencionaron. Me encuentro sobre la Alameda Juan Pablo II, donde las autoridades de la Policía Nacional Civil también ya desplegaron un dispositivo para ayudar a agilizar la carga vehicular ante el bloqueo que se encuentra por organizaciones sindicales sobre la Alameda Juan Pablo II, específicamente en el tramo de la avenida Monseñor Romero y el sector de la octava avenida norte. Las autoridades para evitar o ayudar a dar un poco de fluidez a la carga ya cuando incremente esta, por lo menos en el carril de descenso, han cerrado específicamente en la intersección de la Alameda Juan Pablo II y la avenida de España. Esto para desviar a los conductores que descendían por este sector hasta la tercera calle oriente y posteriormente desplazarse en dirección hacia el oriente, buscando llegar hasta las inmediaciones de la calle Concepción para poderse incorporar nuevamente a la Alameda Juan Pablo II. Quienes van a desplazarse o quienes vienen del oriente del país subiendo sobre la Alameda Juan Pablo II deberán hacerlo específicamente llegando hasta las inmediaciones de el Parque Centenario incorporarse a la décima avenida norte para subir sobre la once calle oriente. Como ustedes pueden ver en las imágenes, desde aquí inicia el bloqueo hasta el sector de la octava norte donde les mencioné. Así que, amigos conductores, les estamos informando desde muy temprano para que usted pueda buscar vías alternas y así evitar, pues, verse con el tráfico que se va a generar en los próximos minutos, porque sabemos que ya llegando a eso de las 5.45, aproximadamente 6 de la mañana, 7.30 de la mañana, el caos vehicular se pondrá bastante complicado en esta zona de la Alameda Juan Pablo II. Así que desde muy temprano le estamos avisando para que usted pueda también buscar esas vías alternas para poderse desplazar. Y si usted puede evitar por lo menos transitar por la once calle oriente, que sabemos que serán parte de las vías que las autoridades están tratando la manera para desviar el tráfico, busque calles más alejadas, por ejemplo, el Boulevard Venezuela, si usted va hacia el sector de los hospitales o si usted viene del sector de Soyapango, hágalo sobre calle Agua Caliente, posteriormente por calle 5 de Noviembre, a salida específicamente en la Quinta Avenida Norte, si usted tiene que hacer alguna diligencia en esta cercanía de la Alameda Juan Pablo II. Así que esa es parte de mi reporte. Hay que bordearla, Juan Pablo, entonces, ¿verdad, Gerardo? No hay otra forma porque está cerrado. Precisamente, eso es lo que hay que buscar, buscar vías alternas tras el cierre de la Alameda Juan Pablo II por organizaciones sindicales. Y me imagino que el tráfico se va a poner complicado también, Gerardo, cuando lleguemos al momento en el que los amigos tengan que acercarse a la zona de... el bulevar del ejército también se va a saturar. Precisamente, y sabemos que todas esas vías, conforme vamos avanzando los minutos, si usted no sale de casita, pues le tocará, de verdad, esperar muchísimo más tiempo de lo normal ante el bloqueo este, y eso, por eso le estamos anticipando para que usted pueda buscar esas vías alternas, y de verdad se va a tornar complicado. Sabemos que hace unos días que estuvimos acá, era un caos vehicular, y que este caos llegó casi que hasta las 9.30 de la mañana. Bueno, Gerardo, es una situación muy difícil, lo importante es que lo estamos comunicando a la población desde muy temprano, muchos que seguramente se estarán preparando ya para su trabajo, pues lo tendrán en cuenta para poder hacer esta ruta y evitar atravesar esta zona de la Juan Pablo II. Agradecemos entonces por estas imágenes, Gerardo, vamos a estar pendientes de lo que pueda desarrollarse como noticia en este lugar de San Salvador. Estaremos pendientes de poder llevar más información. Bien, Gerardo, gracias. Mira, tenemos también ya en pantalla desde hace unos segundos, nos quedamos con tu imagen, Gerardo, seguimos en vivo también, y trasladamos señal a la sala de redacción, donde está lista desde muy temprano también Iliana Leyva, que nos da mucho gusto saludar, Iliana, esperamos que hayas tenido un buen fin de semana. ¿Cuál es el informe desde sala de redacción? Contanos qué ha pasado en las últimas horas. Buenos días, Carlos, Lorena, y a los amigos televidentes. Lastimosamente, Carlos, comentarte que es sobre los hechos de violencia que se han registrado en las últimas horas. Específicamente vamos a hablar sobre lo que ocurrió en San Salvador. Estamos hablando en la comunidad Tutunichapa, en el pasaje número 7, según han informado las autoridades. Según lo que maneja también la Fiscalía General de la República, este hecho podría estar relacionado con los grupos delincuenciales, ya que la víctima, que ha sido identificada como Erick Oswaldo Urias de la Cruz, es miembro activo de la pandilla número 18 revolucionarios en este caso, y es por eso donde ellos dicen que podría tratarse también de algún ajuste de cuentas, o también sabemos que este sector también es conocido, porque normalmente se está comercializando droga, entre otros ilícitos. Pero, escuchemos parte de las declaraciones que ha compartido la Fiscalía General de la República. Una persona de 29 años de edad, de sexo masculino, perteneciente a la pandilla 18 revolucionarios, y eso es todo lo que tenemos hasta el momento en el sector, nadie escuchó nada, nadie vio nada, y ni los disparos de arma de fuego escucharon. Eso es todo lo que tenemos. Esa es una zona que, bueno, de todos es conocida, que es perteneciente a una estructura criminal. ¿Cuántos impactos te valen? Tiene alrededor de seis orificios de, por disparo de arma de fuego. Bueno, como escuchábamos a la fiscal de el caso, las personas no quisieron brindar información debido a lo inseguro que es este sector y que ellos pues temen meterse en algún problema si ellos brindan información a las autoridades. También comentar que se montó un operativo para dar con los responsables, pero hasta el momento las autoridades pues no han hablado de ninguna captura para este homicidio, compañeros. Bueno, Ileana, gracias por tu reporte. Lamentablemente, como bien apuntas tú, tiene que ser con relación a este tipo de hechos, pero pues es lo que estamos informando. Feliz día, Ileana, y suerte a la cobertura. Nos enlazamos más adelante. Bueno, agradecemos a nuestra compañera Ileana Leiva. Vamos a continuar con más información y vamos a brindarles estos detalles de los dos sismos de mediana magnitud que se registraron en horas de la noche. Ponga mucha atención, seguramente usted también los percibió, según informó el Ministerio de Medio Ambiente, a las 7 con 20 minutos un sismo de magnitud 4.2 tuvo su epicentro frente a la costa de Guatemala a 105 kilómetros al oeste de la Barra de Santiago, con una profundidad de 10 kilómetros y justamente a las 10 de la noche con cuatro minutos un sismo de magnitud 4.5 se registró frente a la costa de la libertad a 31 kilómetros al sur de Playa Misata, con una profundidad de 28 kilómetros. Bueno, y nosotros continuamos con más información, le contamos ahora que los usuarios del transporte piden mejoras en el servicio de este, del transporte colectivo. Ellos están haciendo énfasis en la necesidad de mejorar la seguridad en las unidades, así como en la atención que prestan los conductores de las unidades de transporte público. A diario son miles de personas que se trasladan en el transporte colectivo, sin embargo, resaltan que hay carencias que deben ser resueltas para garantizar la seguridad al usuario. En el caso de Cecilia Rodas, pide que los conductores sean más tolerantes al momento en que los pasajeros suben o bajan de las unidades, especialmente para los adultos mayores. Para mí es de que trate bien a los señores de la tercera edad, que es lo más importante, ¿verdad? U otra de que los señores conductores tienen que tener bastante precaución a manejar, porque hay muchos conductores que sí, por ir peleando, ¿verdad? Atropellan a las personas y lo que hacen, irse. Una comprensión en el motorista, porque a veces no se ha bajado el conductor y ya van arrancando, tener pacientes. Bueno, ahí sería un poco más bajo los pendales para subir, porque esos son bien altos y no tienen ni dónde agarrarse. Yo pienso de que lo que se debería hacer ahí es de que dejar liberado, ¿verdad? El espacio donde va a correr ese dicho transporte para que no hagan entretenciones, ¿verdad? Para que la gente no se le dificulte el abordarlo. La atención es importante, sostienen, pero la seguridad también es un elemento fundamental para ellos. Aseguran que muchos han sido víctimas de robos. La delincuencia también, ¿verdad? Porque se han subido los microbuses a robar, ¿verdad? Entonces nos quitan a veces lo poco que andamos y son, es muy lamentable ver la situación, ¿verdad? Que hemos sido víctimas de la delincuencia. Sería bueno que siempre lo que es el sistema de cámara de video en funcionamiento. También esperan que los buses y microbuses estén en mejor estado y que los conductores cumplan con la ley de tránsito para evitar incidentes. Esas reacciones surgen luego que el ministro de Obras Públicas anunciara la adjudicación de un estudio para implementar un nuevo sistema de transporte en el área metropolitana de San Salvador, que se espera finalice este año. Con ello también se pretende garantizar la calidad en el servicio y descongestionar las calles. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Bueno, cinco de la mañana con 43 minutos en el lunes 18 de enero, avanzando en este primer mes del año 2021. Nos agrada saludar y darle la bienvenida a esta hora a nuestro compañero Manuel Burgos. Manuel, buenos días. Buenos días. Hola, buen día. Pues más adelante les cuento que vamos a estar conversando sobre COVID-19. Vamos a estar con el doctor Gerles Ramírez. Recordemos que él era el director del Hospital San Rafael y ahora es director de monitoreo nacional de servicios de salud. Vamos a estar hablando con él sobre el avance de la pandemia y también sobre diferentes situaciones relacionadas al manejo de la misma. Pero mientras tanto vamos a continuar dándoles detalles de más información, un saldo trágico dejaron varios accidentes vehiculares en la zona oriental. Conozcamos más en el siguiente reporte. Los accidentes de tránsito continúan dejando escenas lamentables en las carreteras. La noche del pasado sábado un hombre murió atropellado en la carretera litoral Cantón El Avial en San Miguel. La víctima fue arrollado cuando intentaba cruzar la calle, cuando un pica lo embistió y luego dos vehículos más. De este hecho, los vehículos que protagonizaron la tragedia, los conductores huyeron de la escena. Los percances viales continuaron cobrando vidas, esta vez en el departamento de la Unión, en el municipio de Pasaquina, sobre la carretera panamericana, un motociclista que resultó lesionado murió cuando era llevado a un centro asistencial. Horas más tarde, dos motociclistas protagonizaron otra tragedia en el cantón La Zorrera del municipio de Santa Rosa de Lima, sobre la carretera Ruta Militar. Ahí, una persona murió y otra resultó lesionada. Cual es, fallece uno, un acompañante de uno de los motociclistas. Según la información, venían en estado de ebriedad los conductores y uno se impactó en el otro. ¿Iban en sentidos opuestos o en el mismo sentido? No, no, iban en el mismo sentido. La policía dijo que la imprudencia al conducir bajo los efectos del alcohol y la excesiva velocidad provocaron esta tragedia. El conductor de la otra motocicleta, este, él fue trasladado bastante delicado de salud al hospital de Santa Rosa de Lima. La policía nacional civil hace el llamado a los conductores tanto motociclistas como de vehículos manejar con precaución a fin de evitar seguir aumentando las estadísticas de muertes por accidentes de tránsito. Con imágenes de Pedro Guardado, Fidel Hernández, Noticiero TVM. Vamos a cambiar de información y les comentamos que los residentes de varias colonias de San Salvador denunciaron el inconveniente con el servicio de recolección de basura. Por ello, este fin de semana, el alcalde capitalino desarrolló una jornada de limpieza. La alcaldía de San Salvador realizó este día una jornada de limpieza en toda la capital después de seis días en los que se había paralizado el servicio. Prácticamente todo el personal de la dirección de desechos sólidos, que son cerca de mil quinientos trabajadores, estarán trabajando en esto. También le hemos sumado alrededor de quinientas personas adicionales de otras áreas de la municipalidad, de la delegación distritales y de otras áreas que se han sumado también con equipos de desarrollo urbano. Fueron más de 60 camiones los que utilizaron trabajadores de la alcaldía, que fueron distribuidos en los seis distritos del área metropolitana, los que realizaron la jornada exhaustiva para lograr remover todos los desechos sólidos acumulados. Equipos alquilados, camiones de volteo alquilados, a manera de recuperar el tiempo perdido. Todo este tiempo estuvimos con 15 camiones, más otros que alquilamos. Ahora se han alquilado a una empresa siete camiones recolectores, tenemos cerca de 20 camiones de otras alcaldías que nos están apoyando en este momento, más los 60, 65 camiones de la alcaldía de San Salvador. Los de las alcaldías vecinas pues solamente nos podrán apoyar sábado y domingo. Además, el edil capitalino agradeció a las municipalidades de Ayutuxtepeque, Santa Tecla, Santo Tomás e Ilopango por el apoyo en el proceso de recolección. Imágenes de Roberto Martínez, Noticiero Hechos, Melisa Galicia. Bueno, gracias a Melisa Galicia por la información. Vamos ahora con nuestra compañera Marcela Rivera, que también tiene un reporte. Marcela, feliz lunes, adelante. Feliz inicio de semana para todos y bueno, lamentablemente continuamos informando de más accidentes de tránsito que se registran a nivel nacional y es que uno de estos ocurrió sobre la Alameda Juan Pablo II y 57 Avenida Norte y es que por el momento se desconocen las causas de ese percance vial debido a que el conductor huyó del lugar y los dejó abandonado a este vehículo tipo sedán. Cabe destacar que se encontraron rastros de sangre y se presume que el acompañante resultó lesionado ya que el parabrisas tiene un golpe del lado del copiloto y es que al momento de realizar esas imágenes por parte de nuestro equipo, no había presencia de los elementos de la Policía Nacional Civil. Así parte de la información que se ha dado en las últimas horas relacionadas siempre a los accidentes de tránsito. muy bien Marcela, muchas gracias, qué lamentable incidente, veíamos más temprano estas imágenes del sedán blanco detenido, las personas que huyeron del lugar después y la posibilidad también de los lesionados que tú decís por los rastros y las evidencias que han quedado en la escena. Gracias Marcela. Bueno, ahí tenemos entonces Lorena, fíjate la imagen que es el, lo que solemos ver todos los días, ¿verdad? Accidentes de tránsito en nuestra cobertura, en nuestra pauta para los amigos televidentes, lamentablemente traemos esta información sobre estas, estos accidentes, Quique López le toca dar cobertura, eso también está consciente de que es, podemos decirlo con toda autoridad, una epidemia también esto Lorena. Sí, nos ha preocupado muchísimo, así como también nos preocupa pues el tema del transporte público y cómo este también se puede convertir en un foco de contagio de COVID-19, nuestro compañero Enrique López se ha trasladado hacia la zona de la ceiba de Guadalupe y nos comenta desde ahí este dispositivo que se está montando para poder controlar este tipo de acciones que están tomando tanto las personas que están a cargo del transporte público como los usuarios del mismo. Quique, buenos días. Buenos días compañeros, un gusto saludarles y efectivamente esta es una de las principales medidas que ha adoptado el gobierno de Salvador debido al incremento en los casos de COVID-19 y también con el conocimiento que al interior de las unidades de transporte colectivo se puede convertir en uno de los principales focos de infección. Por tal motivo, las autoridades en coordinación con los elementos de la Policía Nacional Civil en este punto que es específicamente, compañeros, sobre la Alameda Roosevelt, muy cerca de la Plaza Divino Salvador del Mundo, donde casi que a diario se instala este control vehicular y es en ambos sentidos, tanto los que van hacia el centro de San Salvador también se ubica otro control vehicular hacia la zona de San Salvador. Los agentes de tránsito de la PNC, también en apoyo con los alumnos de la Academia Nacional de Seguridad Pública, se encargan de verificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad, tanto al interior de las unidades de transporte colectivo y también en las paradas de autobuses, para que las personas continúen manteniendo estas medidas sanitarias, como el uso de la agencia, también en la aplicación de alcohol, que por el momento las autoridades mantienen vigilantes del comportamiento del tráfico y también justamente de la cantidad de pasajeros que van al interior de cada una de estas comunidades, como el ejacero, que van hacia la zona de escalón o en ese sector hacia el centro de San Salvador. Hay que acatar las indicaciones de las autoridades, si usted, amigo televidente, va a transitar en los próximos minutos sobre la Alameda Rubén, tenga en cuenta este control vehicular, la presencia de los elementos de la Policía Nacional Civil, lo importante es que usted pueda acatar cualquier indicación. Mientras tanto, esto es lo que observamos, que según avanza la mañana, las unidades van con más pasajeros y se va incrementando justamente la demanda y por tal motivo también van muchos más usuarios al interior de buses y micro buses en este sector. Y es algo que preocupa a las autoridades, también algunos de los usuarios, que dicen que obviamente por la necesidad de transportarse, tienen que tomar las unidades de transporte colectivo, a pesar que en su mayoría, en horas clico, van con un incremento, van con sobrecarga de pasajeros. Esto es algo que podemos observar en horas de la mañana, también en horas de la noche y por tal motivo se instalan estos controles vehiculares para tratar de regular esto que se ha convertido, si se puede llamar así, en un problema o en un dolor de cabeza para las autoridades debido a que, como ya lo mencionábamos, estamos en medio de una pandemia y las medidas de bioseguridad por varios motivos se rompen al interior de estas unidades de transporte colectivo, hay personas que no llevan mascarillas, autobuses que no portan un bote de alcohol para el uso de los pasajeros y estos controles vehiculares buscan regular esto y llamar siempre a la conciencia de la población y conductores a que se continúe el mantenimiento de todas estas medidas sanitarias. Así, en ambiente, compañeros, desde la Alameda Ruspe, los controles vehiculares instalados por las autoridades. Así es, muchas gracias Enrique, pues ahí teníamos las imágenes y los datos de lo que está ocurriendo esta mañana en cuanto al tráfico, le pedimos a usted que maneje con mucho cuidado. Si usted va a circular por la zona del Boulevard Constitución, a la altura del monumento de Shafik Handal, ahí hay mucho movimiento de personas porque se van a estar realizando pruebas de COVID-19 en un supermercado ubicado en esa zona. Así es que desde ya hay una aglomeración de personas en el sector y por lo tanto se le pide a todos los conductores que viajan por el sector a que también manejen con mucha precaución. Como decíamos, hay diferentes datos sobre el COVID-19 y mucha preocupación de parte de algunas familias respecto a la posibilidad de que alguno de sus miembros esté, digamos, contagiado de esta enfermedad. Es por eso que cuando se anuncia que en un punto se van a estar realizando las pruebas de COVID, desde muy temprano, desde madrugada, las personas se comienzan a aglomerar. Y no es para menos, ahí tenemos los datos para que usted vea cómo va avanzando la pandemia. Estas son pruebas ya realizadas a personas y que efectivamente se les ha comprobado, se les ha detectado, que se contagiaron de COVID-19. El número hace unos días nos generaba un poco de asombro el hecho de haber pasado los 50 mil casos. Pues déjeme contarle que estamos ya en 51 mil 437 contagiados en El Salvador de esta enfermedad que apareció en marzo de 2020, la COVID-19. Por lo menos en marzo fue cuando se registró el primer caso aquí en El Salvador. 51 mil 437 contagiados, de este total 45 mil 223 son las personas recuperadas, mil 498 las personas fallecidas. Es decir, estamos ya a solo, digamos, horas de que lleguemos a los mil 500 fallecidos porque las muertes continúan en los centros asistenciales, las muertes continúan de personas que están contagiadas con la enfermedad también y que no han sido sometidas a una prueba PCR. Ahí tenemos el dato. Los números también que son importantes son los casos activos, 4 mil 716. Este es un punto importante respecto, digamos, a la atención hospitalaria que están recibiendo estas personas. 4 mil 716 salvadoreños están luchando contra la enfermedad, ya sea algunos de ellos ingresados en los hospitales, otros en atención domiciliar. Así es que, bueno, hay que prestarle atención a esto porque la pandemia continúa entre nosotros. Muchas personas pensaban que se había ido con el 2020, pero no. La pandemia es algo presente. Es decir, continúa el virus afectando a muchos salvadoreños y hay que tener cuidado. Los datos de las últimas horas respecto a los contagios, 330 son los casos que se han detectado. Ahí tenemos la información. 5 de la mañana con 56 minutos. Ahora les comentamos que centenares de salvadoreños aprovecharon para realizarse la prueba de detección del coronavirus en las cabinas móviles ubicadas en varios puntos de la capital. Esta jornada de tamizaje se realizó en Plaza Morazán, donde mil personas se sometieron a estas pruebas. Este día se realizaron jornadas de tamizaje en diferentes puntos del municipio de San Salvador, una de ellas en la Plaza Morazán. Dos unidades móviles del Ministerio de Salud se instalaron desde las 7 de la mañana. Tenemos ya más de una semana en estar con tamizaje comunitario de mil pruebas diarias. Este día le toca al municipio de San Salvador, ¿verdad? Están ubicadas en cuatro puntos estratégicos, Salvador del Mundo, Redondelma Ferrer, está en Metro Centro y aquí en la Plaza Morazán. Para José López es indispensable hacerse la prueba, ya que se lo solicitaron en su lugar de trabajo debido a que algunos compañeros han resultado positivos. Entonces ellos me mandaron a descansar y me dijeron que vieran donde me hacía la prueba. Un caso muy diferente es don José Montalvo, de 84 años de edad, quien estaba esperando poder hacerse la prueba para descartar que sea portador del virus. Lo hace como en pleno acto de responsabilidad. Primera vez y decía donde estaba, me estaba asegurando a ver a dónde había y yo y una de mi nieta me dijo que iban a estar aquí y me dejé venir. No debe estar seguro de cómo estaba. El resultado de la prueba está listo en un máximo de cinco días y de salir positiva las autoridades de salud se estarán comunicando para notificar el tratamiento a seguir. Imágenes de Roberto Martínez, Noticiero Hechos, Melisa Galicia. Y nos vamos a desplazar a donde se encuentra nuestra compañera Marcela Rivera dando información a esto. En desarrollo, un accidente de tránsito. Marcela, si nos escuchabas, comentanos cuál es la situación. Así es, muy buenos días. Eso específicamente es a la altura de la Basílica de Guadalupe y es que una persona intentó cruzar la carretera Panamericana, sin embargo fue impactada por un conductor. Ya estamos viendo parte de la labor que están llevando a cabo con actos de salvamento precisamente en ese lugar, así como también los elementos de la Policía Nacional Civil quienes se encuentran en ese lugar y que, por cierto, también ya se encontraban en un control vehicular. Cabe destacar que la persona responsable de este percance se ha quedado en ese lugar y es que estamos viendo que ese pick-up es el que impactó a esta persona que ya va a ser trasladada por parte de comandos de salvamento. Esa es parte de la información que les tengo y estamos viendo las labores que están realizando en este punto de la Basílica de Guadalupe. Eso también ha venido a congestionar el tránsito vehicular con sentido hacia Santa Tecla para que las personas que van a transitar por esa vía lo hagan con mucho cuidado ya que únicamente dos carriles están habilitados debido a los trabajos que se están realizando en los partidos de comandos de salvamento. Así el panorama, compañeros, esa persona fue atropellada y ya está siendo trasladada por los elementos de socorro y también de la Policía Nacional Civil y los alumnos también de la ANSP que están participando precisamente en el rescate de esta persona. Marcela, ya estábamos observando cómo está recibiendo esta atención por parte de los miembros del Cuerpo de Socorro, Policía Nacional Civil también colaborando y parece que ya se está trasladando a esta persona atropellada a un centro de atención médica. Reiteramos entonces de esta información en desarrollo un accidente de tránsito en la carretera Panamericana en el sentido que de San Salvador conduce hacia Santa Tecla que esperamos también que las personas que circulen por este lugar en los próximos minutos lo hagan con mucha precaución y no solamente los que son responsables de los vehículos, Marcela sino también los peatones ya que pues ellos también colaboran cuando utilizan las pasarelas que están en esta zona. Es que precisamente ya a unos metros está esta pasarela que tú mencionabas y el problema más que todo en este punto es que es bastante oscuro en horas de la madrugada y en horas de la noche también, entonces la visibilidad para los conductores es bastante difícil y si pasa uno de los peatones aquí abajo es precisamente más vulnerable a que se cometa ese tipo de hechos. Lamentable, pero también es importante que las personas hagan uso de la pasarela y es que esa persona ya ha sido trasladada hacia el Hospital San Rafael para que se le dé la atención pertinente y también que ya la Policía Nacional Civil les haría conversando también con el conductor responsable de este hospital. Marcela, gracias por traernos en desarrollo en vivo la información y contarnos sobre este accidente lamentablemente. Gracias Marcela, buen día. Bueno, nosotros tenemos que hacer la primera pausa rápidamente Lorena. Ya regresamos, manténgase pendiente de Canal 12. Un saludo a usted que recién se levanta, a usted que ya está por salir de casa para comenzar sus actividades en este día lunes. Tenemos mucha información que contarles aquí en Hechos AM. El arzobispo de San Salvador ha reaccionado a la documentación relacionada a la masacre en el cantón del Mozote, resguardada por la Iglesia Católica. El 25 de enero el juez de San Francisco Gotera tiene programada una inspección de los archivos de la masacre en el Mozote que están resguardados en el arzobispado de San Salvador. Documentación que fue confirmada por Monseñor José Luis Escobar Alas, sin embargo sostiene que no puede ser brindada porque se vulnerarían a las víctimas y por un recurso de amparo admitido por la Corte Suprema de Justicia. Los archivos se han clasificado, tenemos un protocolo a cumplir y tenemos la sentencia de la corte, que es la que debemos acatar todos. No es así que cualquiera puede decir, yo voy a ir allá y yo voy a inspeccionar y yo voy a tomar fotografías y me voy a llevar lo que yo quiera. No señor, no puede ser. El arzobispo de San Salvador también reaccionó al anuncio del presidente Nayib Bukele de conmemorar cada 16 de enero el Día de las Víctimas del Conflicto Armado y no el de los Acuerdos de Paz como se hizo durante 29 años. Para mí no es importante, personalmente, respeto todas las opiniones, que se llame de un modo o que se llame de otro. Para mí es importante que los Acuerdos de Paz surten efecto, que modifiquen el estilo de vida de la sociedad, que ya no haya tanta injusticia, que se respeten los derechos de las personas, del pueblo pobre. También espera que exista armonía entre los órganos de Estado, el Legislativo y Ejecutivo para trabajar a favor de la población. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. También les informamos que veteranos de guerra se concentraron frente a Catedral Metropolitana, donde se pronunciaron en torno a la conmemoración de la firma de los Acuerdos de Paz. Veteranos y excombatientes unidos se concentraron en el centro de San Salvador, frente a Catedral Metropolitana, para conmemorar 29 años desde la firma de los Acuerdos de Paz, que le puso fin a una guerra que duró 12 años, logrando la institucionalidad. Desmovilización del FMLN, incorporación a la vida política, supresión de los cuerpos de seguridad pública, se creó una nueva institucionalidad que no era el fin de la historia para tener la democracia que hoy tenemos. De 1992 a este día hemos tenido prácticamente la alternancia en la presidencia. Contraria es la opinión de un grupo de excombatientes que dicen nuestro país ha carecido de paz debido a la mala administración de los gobiernos. Muchos hablamos de Acuerdos de Paz, donde nuestro país no ha tenido lo que es paz en El Salvador, porque salimos de una guerra, ustedes lo saben bien que volvimos a otra guerra donde paz en nuestro país no ha habido, ¿verdad? Y empezando, ¿verdad? La culpa tal vez no la tiene la población ni el joven, no se la tienen los gobiernos, los políticos que nos han gobernado dentro de las instituciones. Una pensión vitalicia de 500 dólares, indemnización, becas, viviendas, créditos y programas de salud integral son las solicitudes que continúan dirigiendo hasta la fecha al gobierno central. Imágenes de Roberto Martínez, Noticiero Hechos, Melisa Galicia. Bueno, y conozca también cuál es la posición del procurador de los derechos humanos y dirigentes del partido FMLN sobre la conmemoración de la firma de los acuerdos de paz que casi llega ya a tres décadas. Este año se conmemora el vigésimo noveno aniversario de la firma de los acuerdos de paz que puso fin a una guerra civil de 12 años y que dejó a más de 75 mil personas fallecidas. Esos fueron firmados el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, que consigo llevó transformaciones sociales y políticas. De este acontecimiento que marcó un antes y después en la historia de El Salvador habla el actual procurador Apolonio Tobar y el secretario general del FMLN. Después de la firma de los acuerdos de paz no se ha visualizado la persecución política que había durante el conflicto armado o durante los 70. No ha habido atentados como los que se generaron en el caso de Fenastra, por decir algo. No ha habido secuestros por el pensamiento ideológico como lo había en el pasado en relación a algunos empresarios, a algunos funcionarios públicos. Los beneficios, lo primero es que llegara la democracia al país. Lo segundo es abrir los espacios de participación ciudadana, la tolerancia social y política, los medios de comunicación informando como ustedes lo hacen ahora, imposible hablar de esto antes, pero sobre todo la nueva cultura de paz. El procurador para la defensa de los derechos humanos agrega que a la fecha aún existen retos que se deben superar. Como la falta de reconocimiento del agua como un derecho humano, por decir algo, como la falta de protección del medio ambiente, como el avance en la equidad de género que debe haber, como el avance en el reconocimiento y protección de la niñez y adolescencia, como el avance que tenemos que llevar en la protección de la mujer para tener una vida libre de violencia. Es decir, hay todavía dificultades. En el conflicto armado que inició en 1981, decenas de personas denunciaron violaciones a sus derechos humanos, así como de desapariciones, que muchas continúan investigándose hasta la fecha. En 1992, culminó este enfrentamiento con los acuerdos de paz, que contemplaron la creación de una comisión de la verdad que estaría a cargo de investigar los hechos ocurridos durante ese periodo. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Bien, recordemos que el sábado se cumplieron 29 años de la firma de los acuerdos de paz en el año 92 y este año no hubo ninguna actividad oficial, pero sí muchos pronunciamientos en cuanto a todo lo que rodea, digamos, este acuerdo, el acuerdo de paz del año 92. Pero la sociedad civil, ¿qué opina? Salimos a las calles de la capital para preguntar qué significó la firma de los acuerdos de paz y si hasta la fecha ha llegado a lo que en realidad se buscó en aquel entonces. Recordemos que hay mucha gente que todavía piensa de que el acuerdo se firmó, pero que esa paz nunca llegó al ciudadano como se esperaba, como había expectativa cuando se anunció y cuando se firmó. Totalmente estoy de acuerdo que es un proceso, que se va a ir dando poco a poco. Espero que se siga viviendo en paz como ahora. La verdad es que sí, porque no estamos viviendo como antes. O sea, es cierto que hay delincuencia, hay violencia y todo, pero no somos oprimidos por parte del gobierno, pues, como en ese entonces. Y han habido beneficios para la gente que no lo necesitaba. A mi difunto marido, así se lo voy a decir, lo obligaron ahí a prestar servicio militar, ahí a cuidar de los que le llamaban en aquel entonces los patrulleros. Hasta ahora yo no he recibido ni una ayuda. Quedé con cuatro hijos y me lo mataron. También les informamos sobre el movimiento salvadoreño y salvadoreñas construyendo memoria que se hicieron presentes al Parque Cuscatlán de San Salvador. Esto pone el fin de recaudar a las personas fallecidas y desaparecidas durante el conflicto armado de El Salvador. Nosotras justamente estamos contrarrestando un discurso negacionista porque para nosotras y nosotros es importante construir memoria a partir del conocimiento de la historia porque creemos que solo así podemos caminar hacia la paz. Es decir, la conmemoración de una firma formal de los acuerdos ha sido siempre un punto de partida, pero se ganaron muchas cosas, sobre todo en términos de persecución a defensoras y defensoras de derechos humanos. Y en otros temas, mientras los partidos políticos dan a conocer sus propuestas y estrategias, miles de salvadoreños continúan preparándose para integrar las juntas receptoras de votos atendiendo el llamado, en este caso, del Tribunal Supremo Electoral. A las ocho de la mañana inició la capacitación del Tribunal Supremo Electoral para este grupo de 20 personas. Cuántas abstenciones se hubieron, votos impunados se le hubieron, si le faltó alguna papeleta. Para informarse sobre el conteo de votos para las elecciones municipales y legislativas del 28 de febrero. Vamos a ver, pongamos uno pues. ¿Qué le dice? No le da todavía, ¿cómo llaman? Continuar. Algunos, como Marina Fuentes, fueron seleccionados al azar y fue notificada sobre el inicio de su proceso. Pues fíjese que ahí en la llamada fue que me dieron todos los, o dónde iba a ir, ¿verdad? Y la hora y el lugar. Pero sí es muy importante, la verdad. Es bonito saber, o sea, no estar uno que no sabe nada, ¿verdad? O sea, es como una oportunidad que le dan a uno para poder saber un poquito más. Serán dos sábados los que tendrán que asistir para lograr la acreditación del tribunal. De lo contrario, podrían ser sancionados con multas que oscilan entre los 25 y 114 dólares. Obtener su credencial tiene que tener dos capacitaciones. Le estamos recomendando que vengan una hoy en enero y la otra en febrero. Porque hoy es más teórica, todas teóricas, incluyendo un poquito de práctica, pero la que va a dar en febrero va a ser solamente el sistema digital, o sea, tecnológica. De acuerdo con el TSE, más de 15 mil personas que integran las juntas receptoras de voto han sido capacitadas. Es la primera capacitación, muy excelente la forma como nos las explicaron, ¿verdad? Y realmente es muy bueno, porque eso es lo que nos ayuda a que realmente nos demos que en la parte de la democracia, ¿verdad? De un país, pues, participemos como todos. Porque es muy importante que nos empapemos bastante, ya que como nosotros, como jóvenes, tenemos que tratar de ir viendo cómo va innovando y cómo va el proceso. Para este año, más de 5 millones de salvadoreños están llamados a participar en los comicios legislativos y municipales. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Bueno, usted tiene justo aquí en su pantalla un conteo de cuántos son los días que van quedando para las elecciones. Y las campañas, debido a eso, pues, se intensifican. Simpatizantes del partido Vamos mostraron su apoyo participando en una caravana. Veamos. ¿Quién se compromete a luchar por la institucionalidad del país? ¡Vamos! ¿Quién se compromete para luchar por la familia? ¡Vamos! En medio de la pandemia por COVID-19, candidatos a alcaldes y diputados por el partido Vamos y simpatizantes salieron hoy en caravana por las calles capitalinas. Iniciaron su recorrido en el Monumento Cristo de la Paz, culminando frente a la Asamblea Legislativa, asegurándose de cumplir con las medidas de bioseguridad. Tenemos un equipo capacitado, gente profesional, tenemos a los mejores profesionales que están compitiendo por una diputación y en las alcaldías municipales donde estamos participando. Yo quiero pedirle a la población su voto de confianza para que crea en Vamos. Como parte de todas las campañas, los candidatos expusieron sus compromisos, intereses y que los destaca para obtener el voto de confianza de la población. Estoy aquí porque quiero cambiar la forma de hacer política. Nos interesa el tema ambiental en sus cuatro agendas de gestión. También nos interesa el tema de los derechos animales. En nosotros van a encontrar una opción decente, dispuesta y capacitada para luchar contra la corrupción. El próximo 28 de febrero serán los salvadoreños los que decidirán por medio del voto quién mejor los representa, tanto en las alcaldías como en el Parlamento Legislativo. Imágenes de Roberto Martínez, Noticiero Hechos, Melissa Galicia. Y mientras tanto, el FMLN anunció su plataforma legislativa y municipal. Los dirigentes de este partido político mantienen grandes expectativas de obtener números positivos en los próximos comicios. Pese a que las últimas encuestas de tendencias electorales colocan al FMLN en cuarto lugar de preferencia con el 3%, representantes del partido son optimistas para este 28 de febrero y esperan mantener la cantidad de diputados en la Asamblea Legislativa y alcaldes e incluso superar el número. Va a estar más repartido. Hoy tenemos un nuevo actor político. Seguramente van a tener una importante representación, pero nosotros estamos trabajando porque esta no es una elección presidencial. Esta es una elección municipal y legislativa y nosotros tenemos una diferencia importante. El FMLN después de su proceso interno, sin duda alguna, por muchos años, hoy estamos presentando la mayor cantidad de candidaturas jóvenes. Hay muy buenas expectativas a nivel municipal, por ejemplo, de grandes ciudades como en el caso de Sollapango, de Apopa, hablando del departamento de San Salvador, y así mismo también en otros municipios del país donde la población ve con muy buenos ojos a nuestros perfiles. Sostienen que parte de las estrategias implementadas es el acercamiento con la población para identificar las necesidades que actualmente poseen. Mantenemos la política o la estrategia del contacto con la población, pero también nos actualizamos con los temas de las redes sociales y los medios de comunicación, ahora digitales, que se han abierto en mucha medida para llevar ese mensaje a la población. Las respuestas ante esas necesidades estarán establecidas en la plataforma programática legislativa y municipal del partido, que fue presentada este fin de semana. Consistente en los compromisos que asumimos con el pueblo salvadoreño de cara a la nueva legislatura en varias áreas como juventudes, mujeres, un compromiso muy claro con la población trabajadora, con los veteranos, veteranas. Estamos reafirmando ese compromiso con la gente más pobre del país y por supuesto hacer una oposición responsable, constructiva, pero que exige cuentas de cómo se están usando los fondos de la ciudadanía. El próximo 28 de febrero la población elegirá a quienes estarán frente a los 88 curules en la Asamblea Legislativa, a los representantes del Parlamento Centroamericano y a los 262 ediles. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Bueno, y es la efervescencia política, Lorena, la que está en este momento manifestándose cuando estamos, como ya te decía, 41 días para la celebración del evento electoral 2021, en el que se van a decidir, pues, quiénes van a ser los 84 diputados que estén en la Asamblea Legislativa los próximos tres años, así como las alcaldías, consejos municipales y diputados del Parlacen también. Claro, y vamos a estar pendientes de este desarrollo en lo que queda de la campaña y obviamente acompañándoles en esta gran fecha, el 28 de febrero. Ya son las 6 de la mañana con 21 minutos. Estamos pendientes también del tráfico vehicular. Nos enlazamos con Ileana Leiva, que nos tiene reportes de la calle Rubén Darío, en las cercanías del centro de San Salvador. Ileana, adelante. Así es, Lorena, nos hemos trasladado hasta la calle Rubén Darío con la intersección de la 17 Avenida Sur para mostrarles cómo se encuentra en estos momentos el tráfico. Y aquí tienen su UFF en pantalla para quienes están, pues, desplazando. Por ejemplo, ellos han venido desde la zona de Santa Anita, San Jacinto, y se han incorporado a este sector y buscando, en este caso, unos en la calle Arce, otros se van sobre la 17 Avenida Sur buscando el centro de gobierno. Mientras que también vamos a mostrarles cómo se encuentra para quienes se desplazan por la calle Rubén Darío. Recordemos que ellos vienen desde la Alameda Roosevelt, otros se han incorporado desde la 25 Avenida Sur, y ahí sí es un poco mayor la carga que se tiene, pero vemos que esta está avanzando sin ningún problema. Unos se incorporan hacia la 17 Avenida Sur y otros siguen sobre la calle Rubén Darío buscando la zona del centro de San Salvador. Y como vemos, está totalmente despejado, muy fluido para quienes van a transitar, por lo menos a esta hora, compañeros. Bien, Marcela, gracias. Esto es lo que sucede en la calle Rubén Darío. Hay que recordar que está el cierre, Marce, ahí en la zona de la Juan Pablo, ¿verdad? Y eso podría afectar los alrededores. Digo, Ileana, perdón, Ileana Leiva. Esto podría afectar los alrededores, pues entiéndase, todas las calles y rutas alternas que están ahí. Ileana. Sí, hay que evitar esa zona, pero por el momento donde nosotros nos encontramos, no hay mayores inconvenientes, el tráfico está bastante fluido, y habrá que tener precaución con las zonas más aledañas a la avenida Juan Pablo II, pero por el momento en este punto no hay ningún inconveniente. Bien, agradecemos a nuestra compañera Ileana Leiva que nos estaba brindando este reporte de tráfico desde la calle Rubén Darío, para que usted también se mantenga pendiente y tome en cuenta esta decisión, porque sabemos que la zona de la avenida Juan Pablo II está bloqueada desde muy temprano, y no sabemos a qué hora se va a liberar. Va a permanecer así, mientras hasta donde tenemos conocimiento, pues ahorita no hay una hora establecida en la que se ha dicho eso, se va a abrir, en realidad nunca lo tenemos, y siempre sucede alrededor del momento menos esperado. Gerardo Borja, ¿cómo estás? Buen lunes. Gracias, Carlos. Seguimos sobre la Alameda Juan Pablo II, donde se mantiene el cierre por organizaciones sindicales. Quiero comentarte de que hasta la zona se ha trasladado la unidad de mantenimiento del orden, inspecciones oculares para documentar este cierre, que ya está generando una fuerte complicación. Me voy a trasladar específicamente a esta hora hasta la intersección de la Alameda Juan Pablo II y décima avenida norte, donde las autoridades de la división de tránsito y otras unidades se encuentran ayudando a darle paso a la carga de vehículos, que ya se concentró en este punto y está generando fuertes complicaciones. Por lo menos en este punto donde me encuentro, asimismo, también se encuentra el carril de descenso. Quienes vienen bajando y se están incorporando sobre la avenida España para llegar hasta la tercera calle oriente. Vamos a caminar en este momento. Ya nos dieron el paso acá los conductores. Y específicamente, no sé si ustedes ya alcanzan a ver las complicaciones de la carga vehicular detenida en este sector de la Alameda Juan Pablo con la décima avenida norte. Bueno, es que era de esperarse, Gerardo. Las vías alternas se encuentran complicadas. Entonces, lo más aconsejable sería evitar a toda costa esta zona. Precisamente, lo más recomendable sería evitar totalmente transitar sobre la Alameda Juan Pablo II. Podemos ver como muchos conductores están retornando para poderse desplazar. Por ejemplo, sobre la avenida Independencia, para pasar frente al mercado ex cuartel. Se están desviando, aquí se puede ver ya la imagen. Y quienes están buscando trasladarse sobre la décima norte para llegar a la 11 calle oriente, la 13 calle oriente y 15, para posteriormente llegar hasta la quinta avenida norte y poderse incorporar nuevamente a la Alameda Juan Pablo II. Muy bien, Gerardo. Muy completo el reporte. Difícil panorama para quienes utilizan esta Alameda, esta calle, esta arteria, la Juan Pablo II, el cierre por las protestas sindicales. Entonces, pues eso es lo que nos traes tú en tu reporte y así es como lo recibe este lunes en el tema de tráfico en este sector. Gerardo, lo platicábamos con Lorena y bueno, nada más para reconfirmar. No hay hora, ¿verdad?, para poder decir, a esta hora se van a retirar, a esta hora se va a normalizar. No se sabe todavía. De momento no hay una hora especificada por la organización sindical a qué horas ellos pretenden habilitar el paso. Y aquí podías ver el conductor donde nos hacía señas de que está cerrado y que esto está complicado. Voy a girar un poco más. Este tramo es el sector de la décima avenida norte. Quienes vienen del centro capitalino buscando desplazarse hacia el sector del mercado San Miguelito. ¿Por qué? Porque ya mencionamos el paso sobre la Alameda Juan Pablo II, que está totalmente cerrado. Así que deberá, pues, llegar a estas complicaciones o desde ya buscar, evitar, circular por este sector de la Alameda Juan Pablo II. Así es. Bueno, qué buenos días para los amigos automovilistas que están ahí ya desde tan temprano metidos en este atolladero. Gerardo, Gerardo, ojalá sea pasajero y ojalá, pues, este, digo, las rutas alternas alcancen, ¿verdad?, para soportar toda la carga vehicular que pasa por esta tan importante arteria en nuestra capital. Gerardo, ¿algo más que quisieras agregar antes de cerrar el enlace? Ojo, amigos conductores, por favor, mucha precaución para evitar accidentes. Mira, Carlos, podemos ver, pues, la misma necesidad de los conductores de poderse desplazar hasta donde quieran llegar, pues, esto podría generar un accidente leve, sí, porque los conductores conducen a una velocidad tranquila, pero todos se quieren incorporar a la misma vez. A los únicos que se les está permitiendo el paso por este sector SOC, a las ambulancias. Así que, tómenlo en cuenta, así, el ambiente a esta hora y que, mira, Carlos, apenas son las seis de la mañana con veintiocho minutos. Estamos hablando de que aproximadamente seis cuarenta y cinco, siete y cuarto, si el paso no se ha habilitado, esto va a estar caótico. Caótico. Justo. Gerardo, gracias. Gracias a ustedes. Agradecemos a Gerardo Borja. A esta hora, a las seis de la mañana con veintiocho minutos, hacemos nuevamente una pausa comercial. Le invitamos a que se mantenga pendiente porque cuando regresemos la entrevista de esta mañana. Gracias por informarse con Canal 12 y con Noticiero Hechos AM. Estamos llegando el día lunes 18 de enero de 2021 y uno de los temas de mucha actualidad es el de la pandemia, los casos de COVID-19. De hecho, hoy tenemos como invitado al director nacional de monitoreo estratégico de servicios de salud para hablar de la situación de la pandemia. En los últimos días ha sido, digamos, punto de discusión el incremento de casos, como luego de las festividades de fin de año, el número de casos que se registran a diario ha venido creciendo. De hecho, el dato que tenemos de las últimas horas es de 330 nuevos positivos, es decir, 330 salvadoreños contagiados de COVID-19. Además, el número de fallecidos que también sigue en aumento. Pero pongamos algunos elementos en contexto y luego pues saludamos a nuestro invitado de hoy. El director del Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Universidad Francisco Gaviria, Oscar Picardo, dijo la semana anterior que la pandemia del COVID-19 continúa con una marcada tendencia al alza en El Salvador, en parte provocado por el dinamismo social y económico de la época de fin de año. Temen que para abril los casos se hayan duplicado. De acuerdo con Picardo, el contagio comunitario se ve motivado principalmente por la conducta que muestran los jóvenes y adolescentes respecto a la prevención. Lo hemos monitoreado y figura en el dinamismo de contagios, señaló. Las proyecciones las realizaron a inicio de diciembre usando un modelo matemático que calcula la cantidad de personas que un contagiado puede contaminar. De acuerdo con el investigador, el parámetro 1.6 es el más recomendado para lograr una proyección más objetiva. Es decir, que para finales de enero se tendrían unos 52.107 casos si la tendencia al alza se mantiene. Esta mañana conversaremos sobre el comportamiento de la pandemia en el país con el doctor Gerles Ramírez, director nacional de monitoreo estratégico del Servicio del Ministerio de Salud. Bienvenidos a la entrevista de Hechos AM. Así es, el doctor Gerles está con nosotros, Gerles Luis Ángel Ramírez. Él es el director nacional de monitoreo estratégico de servicios de salud. Doctor, buenos días, un gusto recibirle y un gusto saludarle en este 2021. Gracias, Manuel. Buenos días. Doctor, estamos ante una situación, como decíamos, un poco preocupante, una situación de los últimos días, en los que los casos de COVID-19 han venido con una marcada tendencia al alza. De hecho, los datos que se tienen en las últimas horas en la página del Ministerio de Salud son 330 nuevos positivos. Desde su punto de vista, doctor, ¿qué es lo que está ocurriendo? Bueno, tal y como se dijo hasta la saciedad durante el fin del año pasado, pues evidentemente iba a existir una relajación de aquellas medidas de bioseguridad. Las recomendaciones aparentemente no fueron tomadas muy en serio o fueron aplicadas por la población salvadoreña y tenemos que vamos en ascenso. Justamente el último reporte que tenemos, según las cifras oficiales del Ministerio de Salud, son 330 casos nuevos, 226 pacientes recuperados, lamentablemente 11 fallecidos. Y es una cifra de fallecidos que entristece, porque si le ponemos rostro a cada uno de los fallecidos, mi padre, mi abuelo, mi tío, mi hijo, yo creo que es difícil, porque todo el sufrimiento, toda la imposibilidad de poder comunicarse con sus seres vivos cuando todavía estaban con vida, antes de fallecer. Entonces todas esas situaciones, todas esas emociones, creo que son tristes y que afectan de cierta manera significativa a la familia salvadoreña. De estos hemos tomado 665.341 tamizajes, tenemos 1.498 casos de fallecidos, lamentablemente, y casos confirmados 51.437. Hay 115 pacientes críticos. Esto preocupa. Doctor, cuando hablamos de 115 pacientes críticos, ¿qué tanto representa esto, digamos, en ocupación hospitalaria? Porque son más de 4.000 los casos que están activos actualmente. Y una de las situaciones que siempre preocupa ante esto, primero, la salud de mucha gente que de pronto se complica, y segundo, la carga que representa para el sistema de salud. Sí, efectivamente, tenemos 115 críticos y 522 graves. Estos pacientes básicamente están en unidades de cuidados intensivos y unidades de cuidados intermedios. Afortunadamente, dadas las decisiones que tomó nuestro presidente de la República, pues de cierta manera se fortaleció enormemente la capacidad de resolución del Ministerio de Salud. Pasamos de 30 unidades de cuidados intensivos a un poco más de 1.000 camas. Y eso es importantísimo porque quiere decir que aquellos pacientes que necesitan una intervención crítica, una intervención de cuidados intensivos, pues afortunadamente la tienen. Recordemos que no solamente la atención se da en el Hospital El Salvador, sino que también tenemos el 30 hospitales restantes del Ministerio de Salud y hospitales de Seguro Social, Sanidad Militar, que están haciendo el esfuerzo propio. Doctor, desde su punto de vista y en su experiencia, ¿cuáles son, digamos, las principales formas de contagio que se están dando en estos últimos días? Porque de pronto sabemos que diciembre fue un mes un tanto complicado porque todo el mundo andaba enfocado en las celebraciones de la Navidad, las celebraciones del Año Nuevo, y que esto llevó, digamos, a que mucha gente se reuniera, a que mucha gente saliera, a que mucha gente visitara lugares turísticos. La recomendación siempre fue que nos mantuviéramos en familias nucleares, es decir, que no visitáramos la familia extendida para evitar algún tipo de contagio. Recordemos que hay una cantidad importante de pacientes que son asintomáticos y que pueden tener la transmisibilidad del virus. A mí lo que me ha preocupado durante, sobre todo, las festividades del fin de año y parte de estos días del nuevo año, son la falta de aplicación de las medidas de bioseguridad de las municipalidades. En el caso concreto, la municipalidad de San Salvador, veíamos las cantidades enormes de personas en la Plaza Salvador del Mundo, observando y tratando de disfrutar la Navidad, pero había cero control prácticamente de la cantidad de personas que ahí estaban. Y así hemos tenido en el Departamento de la Libertad, en el puerto, carnavales, hemos visto en municipios de la Ruta de las Flores, en Sonsonate, desfiles de correo, situaciones que a mí me parecen hasta cierto punto un irrespeto para el todo trabajo que estamos realizando como Ministerio de Salud, pero sobre todo, qué compañero que está adentro de las zonas de hospitalización COVID. Creo que es una desconsideración, pero ni modo. Hay que seguir adelante y atender a los pacientes con mucha interés y con mucha dignidad. Doctor, desde su punto de vista, entonces, las municipalidades no han asumido el rol que les corresponde a la hora de responder también a la pandemia. Pues creo que se les olvidó que el virus está circulando a nivel nacional. Bueno, ya sabemos que en San Salvador, en San Miguel, La Libertad y Santa Ana son departamentos donde está la mayor concentración de casos. Lógicamente, deberíamos de tener una aplicación mucho más estricta de distanciamiento social o la sana distancia. Recordémonos que debe ser por lo menos dos metros. El lavado de manos durante 20 segundos, porque no solamente es remojarse las manos, sino que estamos hablando de agua, jabón, por 20 segundos. Perdón, es 20 segundos. Entonces, creo que no se está haciendo la aportación correcta de la mascarilla o tapabocas. Doctor, pero ¿cuál es la situación, digamos, en cuanto al comportamiento ciudadano? En el sentido de que, al principio, pues todo el mundo estaba espantado con el tema del COVID-19. Hoy en día, sabemos que existe, digamos, un poco de temor, pero sabemos también que mucha gente parece haberle perdido el miedo al virus. Sí, eso es lo más triste, que parece ser que nos estamos acostumbrando y vemos hasta normal que la gente se muera por COVID. Eso no debería de ser. Recuerdo ya casi un año de los primeros casos que tuvimos en el país, que afortunadamente se tomaron todas las medidas. La presidencia de la República, hubo una restricción acerca de los movimientos migratorios. Recuerdo incluso la crítica que le hicieron al Gabinete Ampliado de Salud sobre la utilización de mascarillas, que dijeron que era exagerado. Posteriormente, pues se fueron presentando diferentes acuerdos ministeriales para tratar de reducir la velocidad de contagio del virus. A cada acción que el gobierno hacía, pues había una reacción y nosotros como clínicos no entendemos. Es decir, se estaban tomando acciones para cuarentena, se estaban tomando acciones para resguardo domiciliar, se estaban tomando acciones para resguardo de algunos centros que podrían albergar personas aparentemente sospechosas, pero se hacía todo lo contrario, cuando en realidad se estaba afectando a la población porque estábamos liberando una cantidad importante de casos que podrían hacer que la velocidad de la pandemia superara la capacidad instalada de los hospitales. Creo que vamos ahí avanzando poco a poco, pero debemos de recapacitar, debemos de tomar muy en consideración que ya tenemos cerca esta cepa que hemos visto en el Reino Unido, ya hay por lo menos ocho países latinoamericanos que tienen la cepa, hasta Chile, Ecuador, Perú, México, que lo tenemos muy cerca, ya presentó el primer caso del paciente que tiene la cepa del Reino Unido, donde tiene aparentemente una transmisibilidad mayor, no una gravedad mayor, pero sí puede aumentar de manera significativa el número de casos que se presenten en el sistema estatal. Definitivamente, doctor, hay una situación, digamos, de reacción. Todo el mundo esperaba de que enero fuera complicado, por lo que ya mencionábamos en cuanto a las festividades de fin de año. De hecho, sabemos que en Europa hay países en confinamiento, Alemania, Alemania, España, son otros países donde se están tomando medidas emergentes ante el incremento de casos y ante situaciones como lo que usted señalaba, la cepa de COVID-19. Desde su punto de vista, doctor, ¿podríamos estar cerca de una nueva acción, digamos, para frenar la movilidad o considera usted que esto tendría, digamos, tendría que ser una respuesta que se tiene que dar ante el incremento de casos de COVID-19? El problema es que nos han cortado todas las herramientas legales. Pero se tendría que hacer. Tendría que hacerse si seguimos en ascenso. Pero la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia, pues, lastimosamente, no han apoyado en este sentido el buen trabajo que estamos desarrollando como Ministerio de Salud. Tenemos buenas cifras, en realidad. Tenemos buenas estadísticas, pero no existe un acompañamiento real de los políticos tradicionales para que nosotros vayamos superando mucho más solvente todavía esta pandemia. A pesar de haber tomado decisiones audaces, me recuerdo perfectamente cuando se empezó a criticar que por qué se estaba construyendo un hospital para albergar a los pacientes que sufrieran esta patología. Si decía, si teníamos 30 hospitales que pudiesen resolver la pandemia. Pero no se nos olvide que no solamente estamos atendiendo la pandemia como Ministerio de Salud, sino que estamos llevando paralelamente también los diferentes programas. Están naciendo niños, tenemos accidentes de tránsito, las movilidades. Si bien es cierto, algunas especialidades todavía no están habilitadas en la consulta externa, pero sí se dispuso de mecanismos compensatorios como las recetas repetitivas, como la utilización de correos de salvador para que le llegara su medicamento a las personas. Es decir, por eso era importante que no fuera un hospital de campaña, sino que fuera un hospital real que hoy por hoy está cumpliendo la tarea de recuperar la salud de muchos de los pacientes que ahí ingresan. ¿Considera usted, doctor, que el sistema hubiera colapsado o lo hubiéramos visto, digamos, en una condición mucho más crítica si no se hubiera hecho lo que se ha hecho con el Hospital El Salvador? Si revisamos las cifras, estamos casi en las fechas similares al 7 de julio, más o menos, entre 7 y 9 de julio. Los que estuvimos, los que estamos trabajando muy de lleno en la pandemia, sabemos que las emergencias de los hospitales colapsaron. Teníamos lleno el San Rafael, teníamos lleno Rosales, el San Camil, el Hospital Saldaña, el Santa Ana, San Miguel, que estaban de cierta manera respondiendo con mucha solvencia, pero estábamos prácticamente siempre al límite. Si no existiera el Hospital El Salvador, estuviéramos en una situación similar, donde posiblemente, ojalá no pasase, pero estuviéramos como algunos países centroamericanos que no tienen disponibilidad de camas de hospitalización. No digamos camas de cuidados intensivos, sino que camas de hospitalización o cuidados intermedios, donde se necesita esperar a veces 8 horas o más de 24 horas para lograr acceso a una fuente de oxígeno. Yo creo que el hospital, sin duda alguna, ha cumplido ese objetivo, el salvaguardar la salud de la población. Doctor, en otros países hemos visto colas de personas esperando comprar oxígeno para llevárselos a sus familiares. Colas tremendas de personas que están, digamos, peleando por tanques de oxígeno. Hablamos de México, hablamos de Perú, hablamos de otras ciudades también, donde hay una alta demanda de oxígeno. ¿Qué es lo que está pasando aquí en El Salvador? ¿Cuántos pacientes, por lo menos, considera usted que tienen una demanda de oxígeno para poder enfrentar, en este caso, las enfermedades respiratorias y la COVID-19, que está entre los problemas más graves? Parte de la ventaja que hemos tenido es que se ha hecho una atención prehospitalaria. Cuando nosotros damos el kit de atención prehospitalaria para COVID, posteriormente a la confirmación de la prueba a través de los tamizajes comunitarios, estamos dando un seguimiento a los pacientes, un seguimiento telefónico, donde día a día se evalúa la condición clínica, se evalúan factores de riesgo, y si son detectados estos factores de riesgo, pues se manda al sistema de emergencias médicas, al 132, y se desplaza hacia una emergencia de un hospital y posteriormente al hospital El Salvador para recibir la atención. Entonces, estos tamizajes comunitarios, esta dotación de los kits de aquellos pacientes que son positivos, el frenar la cadena de transmisión, luego la atención directa con el paciente, y posteriormente incluso hasta el seguimiento, una vez el paciente se le ha dado el alta, se le da seguimiento telefónico también y se lleva su kit de pacientes recuperados, para evitar que tenga alguna complicación posterior a la infección por COVID. Yo creo que todo esto ha hecho que de cierta manera no estemos nosotros todavía colapsados, a pesar del número de casos importantes y del ascenso que estamos teniendo día con día. Pero no hay que confiarnos en solamente que tenemos un hospital que puede satisfacer y resolver las necesidades, sino que si este hospital no va acompañado de todas las medidas de prevención que ya mencionamos hace unos momentos, pues ningún esfuerzo va a ser suficiente. Tenemos dotación de fuentes de oxígeno en los 31 hospitales. Eso, afortunadamente, no falta el oxígeno, el oxígeno médico, y pues ahí estamos tratando de resolver día con día las complicaciones que los pacientes presentan. ¿Cuál es la realidad de la ocupación hospitalaria, doctor, en este momento? Porque ya algún personal médico ha dicho, miren, los hospitales ya se están llenando, hay personas que están trabajando en los centros asistenciales que dicen, miren, la situación, estamos como el año pasado ya, donde la gente se está aglomerando en los hospitales buscando ayuda, buscando atención por casos que se sospecha son de COVID, o en algunos casos pacientes que vienen un poco graves y que quieren atención inmediata. Yo creo que nos estamos confiando porque no vemos que aparentemente se están saturando los hospitales departamentales o regionales, como pudo haberse presentado el año pasado. Obviamente tenemos un mecanismo mucho más acelerado, mucho más dinámico. Hemos aprendido como el resto del mundo acerca de la patología y se le da una mayor celeridad a la atención, al proceso de evaluación del paciente, de ahí se determina si es un tratamiento ambulatorio o si necesita ingreso y hospitalización para que pueda estar dentro de las instalaciones de los nosocomios. Posteriormente hay una estabilización del paciente, se empiezan a cumplir los protocolos según la gravedad que el paciente presente y se refiere posteriormente al Hospital El Salvador. Entonces esa gran fortaleza que tenemos del Hospital El Salvador hace que nos confiemos y que no vemos las filas de pacientes esperando poder pasar consulta para atenderse la infección. Doctor, hay diferentes situaciones, como decíamos, en los hospitales. Esta es una situación, digamos, de emergencia que puso al descubierto las necesidades de los países en cuanto a inversión en salud. En El Salvador, algunos profesionales que están en los hospitales dicen miren, El Salvador no tiene los suficientes intensivistas y hay una alta demanda ante una pandemia. Sí, lastimosamente, pues las escuelas formadoras de las especialidades médicas y el Ministerio de Salud en gestiones anteriores, pues no tuvo esa visión de crear mucho más especialistas. No solamente en cuidados críticos, sino que estamos hablando de radiología, estamos hablando de neumólogos, para que tengamos una idea de los especialistas en medicina crítica no superan ni los 65 profesionales a nivel país y de ellos, por lo menos la mitad ya tiene arriba de 55 años. Es decir, ellos mismos incluso son vulnerables, un poquito más vulnerables a la infección del virus. Pero esto, ya nosotros pusimos las barbas en remojo como Ministerio de Salud y afortunadamente ya para este año ha aumentado el número de especialistas o de aspirantes a ser especialistas a través de las residencias médicas y se han establecido nuevas residencias médicas o se han ampliado también el número de aspirantes para que dentro de un periodo de tres años, pues tengamos más usiólogos, tengamos más radiólogos, tengamos más neumólogos y otras especialidades que son deficitarias en este país. Así es, doctor. Definitivamente que esta es una situación, como decíamos, emergente, una situación un tanto delicada. Pero me gustaría, doctor, que usted le explique al ciudadano, porque muchas veces la gente piensa, pues, porto la mascarilla, pero me la pongo debajo de la nariz, porto la mascarilla, pero me la pongo solo en la papada, digamos, y no la utilizo. Mucha gente quizás todavía duda de cómo contagiarse, duda de dónde puede estar el virus, pero obviamente ustedes que están manejando la pandemia y que saben, digamos, y conocen la experiencia de todos los pacientes que han llegado, pues, le pueden decir al ciudadano que esto es una situación un tanto delicada, ¿no? Sí, yo creo que de esto tiene que haber mucho sentido común. A ver, si yo voy a un lugar donde hay una concentración importante de personas, obviamente tengo mayor riesgo de poder adquirir la infección. El lavado de manos durante 20 segundos es trascendental, ya sea si toco esta superficie de la mesa, si toco la taza. No debería tocarme el rostro por ningún tipo de justificación. Y si me lo toco, tengo que lavarme siempre las manos. La utilización correcta, porque no solamente que tengamos la mascarilla o cubrebocas, muchos han hecho la broma que es cubrebocas, dice, solamente es para la boca y dejo la nariz afuera. Sí. No, no, no. El cubrebocas o la mascarilla debe ser utilizada para proteger el área de la nariz y también, obviamente, el área de la boca. Pero debe ser portada con mucha responsabilidad, con mucha, pues, a ver, con mucha decencia. Dedicación de todos los días. ¿Verdad? Porque no es que va a estar sosteniendo el maxilar inferior, no la utilicemos como diadema, como a veces la hemos visto. O a veces están platicando las personas y uno está portando la mascarilla y el otro está con la mascarilla sosteniendo el maxilar. Es decir, debemos de fomentar el autocuido, ¿verdad? La sana distancia, el lavado correcto de mano con agua y jabón durante 20 segundos. Si no hay agua y jabón, pues, podemos utilizar alcohol, pero recordemos que siempre hay que leer las letras pequeñas y debe tener más del 60% de alcohol ese alcohol para que sea funcional, ¿sí? Y la aportación y utilización correcta de la mascarilla. Evitar los lugares de mucha aglomeración también es importante. Doctor, hay una situación también que me gustaría que usted nos explicara porque definitivamente decíamos hay mucho que decir sobre la COVID-19. Mucha gente se recupera. Ya sabemos que aquí, pues, es un buen número de pacientes que ha salido de los hospitales, pero en su experiencia, doctor, hablemos de las secuelas que le pueden quedar a los pacientes porque mucha gente piensa, me pasé la enfermedad y ya no va a pasar nada, ya estoy incluso con anticuerpos y ante una posible infección durante un tiempo de una reinfección. Entonces, pero, ¿cuáles son las secuelas que ustedes han detectado que le pueden quedar a un paciente luego de haber superado la enfermedad independientemente de si su condición fue muy grave o si su condición fue asintomática? Pues, dentro de las secuelas o efectos secundarios que nosotros estamos, pues, revisando o documentando a través de publicaciones internacionales, se dice que más de las dos terceras partes de los pacientes que han tenido la infección por COVID pueden tener algún grado de secuela o de discapacidad en el caso más grave. La más frecuente es esa sensación de fatiga. Después de haber sido de alta, es una sensación de cansancio permanente, cansancio para respirar también o falta de aire, es una de las consecuencias que generalmente se ven. Bueno, el COVID es terrible porque afecta en realidad todo el sistema, todo el aparato, los diferentes aparatos del sistema humano. Tenemos repercusiones renales, tenemos insuficiencia renal, tenemos trombosis. En pacientes diabéticos, pues, incluso han terminado con cuadros quirúrgicos de amputación, posteriormente la infección por COVID, infartos al miocardio, arritmias, eventos cerebrovasculares, infartos pulmonares, trombosis. Bueno, en realidad afecta prácticamente todos los órganos del sistema. Entonces, creo que no lo veamos nada más como la simple infección porque no sabemos en realidad si tenemos las características que nos hacen mucho más vulnerables para que este tipo de secuelas puedan hacerse presentes. Incluso el COVID no deja de sorprendernos y estaba revisando hace poco en una revista científica que uno de los efectos que se está relacionando aparentemente en COVID es la caída del cabello desde dos semanas hasta tres meses posterior a la infección. La alopecilla, por lo tanto, se está convirtiendo, según la Sociedad de Dermatología Mexicana, en un efecto secundario que nos puede dar el COVID. Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos que hoy en el espacio de la entrevista de Hechos AM tenemos con nosotros al doctor Yerles Luis Ángel Ramírez. Él es el director nacional de monitoreo estratégico de servicios de salud. Un puesto importante, podríamos decir, porque estamos en medio de una situación de pandemia y él está recibiendo toda la información de lo que está pasando en el sistema de salud, sobre todo con una situación que hemos visto una evolución lastimosamente en deterioro en los últimos días. Y hablamos de los casos de COVID-19. Doctor, durante mucho tiempo se habló, hay que prepararse para una segunda ola, la segunda ola viene. Estamos ya en esa segunda ola porque muchos especialistas dicen, no estamos en una segunda ola porque todavía no hubo un cese de la primera. Estamos todavía en la primera y lo que tenemos son, digamos, fluctuaciones de los casos. Pero, ¿qué nos dice usted, doctor, de su experiencia como médico y como, digamos, como director de monitoreo? Bueno, efectivamente. De hecho, en toda Latinoamérica ha existido una primera ola, pero prolongada. Yo creo que he tenido Latinoamérica. Nunca ha existido el silencio epidemiológico, que hubo una caída drástica del número de casos que se presentaban día con día. Es diferente a Europa, en la cual, bueno, España, para esta semana que recién acaba de pasar, hablan de una tercera ola incluso. Sí, sí, una tercera. Una tercera ola española. Pues en Latinoamérica y en caso concreto en el país siempre estamos en la primera ola, pero de todo depende que realmente exista el silencio epidemiológico y que el número de casos baje todos los días. Pero en este momento no está pasando, sino que lo que tenemos es un ascenso sostenido y sistemático que va de 330, 319, 310, 315, y estamos superando ya la cifra de los 300 casos diarios, que es una alerta para nosotros. Doctor, ¿pero de qué depende de que esas cifras comiencen a bajar? Porque ese es un punto importante y aquí hay que hacer énfasis en el rol que tenemos que cumplir cada ciudadano, la responsabilidad que tenemos que asumir a la hora de cuidarnos. Recordemos que incluso cuando se nos detecta el caso, pero que tenemos una afectación leve y parte del tratamiento es el resguardo domiciliar, siempre en el hogar debemos de mantener las medidas de bioseguridad, la portación de mascarilla, lavando las manos, los utensilios de comida no deben de mezclarse con el resto. O sea, no es una... Ya me dio y ya me dio y voy a ver aquí en contagio, ¿verdad? O sea, no debería ser así. Entonces, si nosotros aplicamos desde... Aplicamos el autocuido, aplicamos todas las medidas que venimos recomendando día tras día, semana tras semana, diferentes ministerios de gobierno pues están haciendo lo propio a través de redes sociales, refrescando siempre todas las medidas de prevención que debemos de utilizar. Y además, ya lo que debemos de salir a trabajar, porque hay que salir a trabajar en los buses, utilizamos la mascarilla, no andamos tocando, llevamos justo el dinero o el pasaje que vamos a dar al señor motorista para que pueda autorizar el desplazamiento a los diferentes sitios de trabajo. Toda esa serie de situaciones y la utilización correcta del tapabocas, pues va a hacer que esto en realidad vaya descendiendo. Doctor, ¿cuál ha sido la incidencia en niños y el peligro de que un niño se vuelva fuente de contagio para sus parientes en este caso? Pues afortunadamente hemos tenido una cantidad pequeña de casos en niños y eso pues es lo que se espera de esta enfermedad. Para ello incluso los niños generalmente son atendidos en el Hospital Nacional de Niños, Benjamín Blum, hay un área exclusiva donde existe videovigilancia, donde tenemos los especialistas prácticamente están muy de cerca y un equipo multidisciplinario que va pues recuperando la salud día con día de los niños. Pero son pocos casos en realidad. Ese es un punto importante también, doctor, porque muchos niños pueden ser asintomáticos en este caso y bueno, de ahí el detalle de por qué las clases presenciales se vuelven también un peligro para, digamos, los contagios que pueden generarse en las casas. Eso fue una decisión muy acertada que tomamos desde el inicio de la pandemia, la suspensión de clases presenciales. Por lo mismo, porque los niños tienen una carga viral, aquellos niños que son portadores asintomáticos de la enfermedad, una carga viral que puede ser infectante para los padres, para los abuelos, para los mismos maestros también, que a veces son personas ya con cierta edad y pues pueden tener riesgo de adquirir la enfermedad. Eso ha hecho la diferencia porque muy pocos países en realidad restringieron la asistencia o las clases presenciales. También el Ministerio de Educación, a través de sus plataformas virtuales, pues trató o está tratando de cierta manera de llevar el año lectivo con la nueva normalidad que requieren estos tiempos. Entonces fue una decisión muy acertada. Doctor, pero ¿qué pasa, por ejemplo, si en algunas zonas, digamos, algunos vecindarios, algunas comunidades, algunas colonias, de pronto, digamos, los padres dicen, ¿no?, si son niños que viven en una misma comunidad y los dejan que salgan, por ejemplo, a jugar con los otros niños. Digamos, ¿existe el riesgo de contagio y que esto también se puede llevar la enfermedad a la casa? Claro que sí, siempre existe riesgo de contagio. Doctor, recordemos que la clave de todo esto es el autocuido. Es decir, los que vivimos en la casa debemos de estar recluidos. No salir si no es eminentemente necesario, si no es una emergencia médica, si no hay que desplazarnos para el trabajo, pero solo por ir a comprar una minuta. Salir puede ser que esa minuta, a través de las monedas que posiblemente recibimos nosotros como cambio, hayan sido contaminadas con el COVID y lo llevamos a la casa. Y si nosotros regresamos a la casa y no lavamos nuestras manos con agua y jabón y nos tocamos el rostro, pues ahí está el inicio de la entrada de la infección. Por eso a veces no nos explicamos, porque hay personas que han estado en realidad confinadas, han aplicado de cierta manera las medidas de bioseguridad, tal vez de una forma perfecta, pero de repente vemos que presentan casos positivos. Basta un descuido, basta un atendimiento para que no se desplazamos, y no se desplazamos. ¡Gracias! Gracias. 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 A usted y a todo el personal médico. Sabemos que está bajando en los centros asistenciales atendiendo pues a todos los pacientes de COVID-19. Esperemos que esto comience a disminuir y también esperemos que en opice pronto para que podamos seguir hablando del trabajo que está haciendo, Doctor. Gracias. Un gran saludo de agradecimiento a todos mis compañeros, de hospital, de unidad de salud. que sigamos adelante, vamos a vencer esta pandemia Muy bien, aquí teníamos las declaraciones del doctor Jerles Ángel Ramírez sobre el tema de la pandemia de COVID